¿Qué es la disciplina de la libertad? Juntó más de 100 personas, 100 corredores dentro de su grupo. El tema es que activos, activos que están todo el año corriendo, compitiendo, todas las carreras, obvio que son pocos, son 20 y pico que estamos más o menos activos en todas las carreras, pero en realidad Libertad es el grupo, creo que del país es el más grande de todos, que tiene mayor cantidad de corredores. El tema es que por una cosa u otra, trabajo, todo, se le complica, a veces a la gente poder ir a correr, pero en realidad están todos. Entonces es una forma también de decirles a todos que se hagan presentes, que acompañen, de que se vean un poco movidos por el domingo, que van con la familia, hacen un poco de playa. Y aparte otra cosa, que también va a tener algo, un plus va a tener el tema de la movida esta de mountain bike, que no solo que motivamos al deporte, que también motivamos un poco a la movida del balneario, a extender un poco el tema del verano también, ya que invitamos al grupo de autos clásicos de Libertad, que lo cual se pusieron enseguidita las órdenes, y muy contentos van a estar presentes todos, con todos los autos clásicos que ellos tienen, van a estar presentes ahí en el balneario, exhibiéndolos, obvio, y ni hablar que el broche es que va a la onda, y bueno, y también le damos participación, que va a estar presente, la reina de Quillú, que Brisa Morales va a estar presente, que nos va a acompañar, va a hacer entrega de premios, y toda esa movida también gratifica al balneario, por lo menos para que tenga más actividad el balneario, y que se vea reflejado también en lo que la gente se merece. Así que la invitación queda hecha, y a una hora apropiada, porque es en la mañana, se corre desde las 10 de la mañana, donde también se puede aprovechar para disfrutar la carrera, y después seguir de quizás ir a la playa. Sí, claro, porque fíjate que la carrera empieza a las 10 de la mañana, y a las 12 ya está terminando la carrera, entre que se hace la entrega de premios y todo eso, la entrega de premios se demora un poquito más, porque todos los corredores se estila siempre, y que nosotros lo hacemos, entregamos regalos a que se sortean entre todos los corredores, y eso se demora un poco más a veces, pero entre entrega de regalos y la entrega de premios y todo eso, que van a ir las autoridades también a apoyar y a entregar los premios, de parte del alcalde José María Reyes de acá de Libertad, que va a estar presente, y más las autoridades del departamento, de la parte de comisión de deporte. Se va a extender un poquito más, pero digo, la gente después ya va, puede hacer playa, recorre, va a admirar las máquinas de autos clásicos que van a estar presentes, también va a estar presente el auto de Rigetti, que corrió las 19 capitales, también va a estar presente para exhibirlo allí, dice que va a correr también, así que bueno, va a ser las dos cosas. Pero sí, sí, muy contento de que todo vaya funcionando bien, y un agradecimiento también a los comercios que han apoyado para colaborar con esta movida del Mountain Bike.